Hola, mi nombre es Fabián, participante de la etapa Costa Rica Bailetour de France. Es una competencia en la cual se requiere una preparación intensa. En uno de mis entrenamientos tuve la mala fortuna de lesionarme. Fui a la clínica y me diagnosticaron tendinitis en la rodilla derecha. Esto me impedía flexionar la rodilla al máximo. Me causaba mucho dolor al flexionarlo. Y faltando 10 días para la competencia, asistí a terapia de energía piramidal. Tan solo fueron 3 sesiones. 3 sesiones que me ayudaron a recuperarme al 100% y dar mi máximo en la competencia. Recomiendo terapia de energía piramidal a 11 grados para cualquier dolencia o lesión. Muchas gracias por su atención.